Mira, te cuento que hay veces que uno sale de Puerto Rico y va a lugares donde la señal no necesariamente es la mejor. Y entonces, a raíz de una pregunta que nos llega precisamente en las redes sociales, me pregunta una persona, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo mejorar mi recepción celular cuando no estoy en un área de buena cobertura? Hay varias cosas que usted puede hacer, porque las señales celulares son ondas de radio que viajan a través del espacio, su teléfono las recibe y su teléfono tiene que transmitir también. Y aquí en Puerto Rico tenemos una excelente cobertura celular, pero hay otros lugares donde no ese es el caso. Así que, ¿qué podemos hacer? Hay unos consejos básicos que debemos seguir y que debamos aprovechar para precisamente tener esa ventaja. Uno de ellos, cuando usted vaya a hablar por teléfono celular o quiera usar el teléfono celular y asegurarse de que tiene una buena señal, es que se mueva más cerca de la torre celular. Si está en un lugar fuera de Puerto Rico donde no hay una buena señal, busque dónde están las torres celulares, hay aplicaciones que le dicen y muévanse más cerca. El segundo, bien importante, algo que usted puede aprovechar y hacer es, remueva la carcasa del teléfono celular, el cover, la carcasa, la cubierta. A veces puede causar problemas, sobre todo si compró una carcasa que no se adhiera a los estándares o no es lo que llaman radiotransparente. Además de eso, hay otras cosas que usted puede hacer para aumentar o mejorar la velocidad del teléfono celular. Que no haya objetos de metal entre medio. Si usted quiere descargar un archivo bien, bien rápido, pues asegúrese de que no está detrás de una pared, detrás de algo de metal, metido dentro de un lugar donde haya cosas de metal, como una tienda que esté llena de estantería. Pues eso también es importante. Otra cosa que debe hacer para aprovechar es, apague lo que llamamos el airplane mode y enciéndalo nuevamente. Lo activa y lo desactiva. Eso hace que el radio del teléfono celular se conecte y se desconecte. Y entonces puede mejorar. Remuévala la tarjeta de SIM. Si tiene una tarjeta todavía de SIM, remuévala y vuélvala a poner nuevamente. Y eso le puede ayudar. El famoso SIM card. Y como importante, no menos importante, es el hecho de que usted verifique los parámetros de la compañía celular. Que estén los correctos y mantenga su teléfono actualizado. Si usted mantiene su teléfono actualizado, es muy probable que la recepción sea buena. Importante también, mantenga el teléfono cargado. Cuando el teléfono está descargado, eso trae problemas de recepción y puede afectar severamente la señal de teléfono celular. Así que manténgalo cargado. Mire, consejitos como este los consigue en la aplicación de Telemundo, en Telemundo PR. O a través de todas las redes sociales. Lo único que tiene que hacer es seguirme como Ototecnología. Y ahí consigue estos consejitos. Si me puede enviar su chiste también, este me lo envió el doctor Pérez López de Moca. Chuito le dicen a él, Chuito me envió este chiste. Resulta que está el marido con la esposa. Y le dice el marido a la esposa. Tú por 30 años no has hecho nada que no sea contradecirme todo el tiempo. Y ya le dice 31. Perfecto. Este segmento es traído a ustedes por Liberty, tu mundo mejor conectado. Buenas noticias. Liberty Prepaid conecta a tus favoritos con más data de alta velocidad. Sin contrato y sin verificación de crédito. Para que disfruten de llamadas y textos ilimitados. Ahora con 25 GB de data de alta velocidad por solo 35 dólares al mes con Autopay y el Samsung Galaxy A15, que es por cuenta de Liberty. Así que, ¿qué tienes que hacer? Activarlos a tu manera con Liberty Prepaid. Recuerda que ciertas restricciones se aplican. Y para más detalles, accede a LibertyPR.com. Liberty es tu mundo mejor conectado.